Hola que tal chicos sean todos bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal de tenor char en español el día de hoy quiero mostrarle la forma más fácil y sencilla de transferir los datos de whatsapp entre los dispositivos en este caso de un android hacia otro android así que quédense en el vídeo que ya volvemos bien chicos como le dije al principio del vídeo el día de hoy vamos a tratar de pasar estos datos de whatsapp desde este dispositivo hacia este que tenemos por acá de una manera bastante sencilla hay dos formas de hacerlo así que vamos a comenzar con la primera en primer lugar lo que tenemos que hacer es dirigirnos nuestro dispositivo origen y ubicar la aplicación de whatsapp todo esto es para hacer una copia de seguridad y así poder transferir los datos de whatsapp desde este dispositivo hacia este que tenemos por acá abrimos nuestra aplicación de whatsapp y aquí en los tres puntitos vamos a hacer clic y vamos a ir a la sección de ajustes aquí vamos a buscar el apartado que dice chat y por último aquí al final vamos a ver esta sección que dice copia de seguridad hacemos clic acá y vamos a elegir por aquí donde dice guardar en google drive yo aquí lo tengo que se haga solamente cuando toco la parte de guardar luego de esto les voy a dar por acá donde dice guardar y automáticamente se empezaría a hacer una copia de seguridad de todos mis chats y todos los vídeos y audio que tengo acá luego de esto simplemente lo que tenemos que hacer es dirigirnos al dispositivo destino y aquí vamos a ingresar nuestra cuenta de google para poder tener nuestra copia de seguridad que ya hemos hecho acá claramente para poder hacer todo este proceso tenemos que esperar a que se haga la copia de seguridad luego de que se realice este proceso obviamente para poder transferir los datos en este dispositivo tenemos que saber la cuenta que tenemos aquí vinculada y bien señores una vez ya se haya hecho la copia de seguridad para poder restaurarla en el dispositivo nuevo o donde quieran restaurar su copia de seguridad lo único que hay que hacer es descargar la aplicación desde la google play la aplicación de whatsapp la vamos a instalar bien una vez ya se haya descargado la aplicación con la cuenta iniciada con la que hicimos la copia de seguridad vamos a abrir la aplicación de whatsapp y aquí vamos a configurarla desde cero es decir vamos a dar en aceptar y continuar y vamos a colocar nuestro número telefónico luego de que coloquemos nuestro número lo vamos a dar todos los permisos le damos en continuar le damos en permitir para que acceda a todas nuestras informaciones y aquí vemos la parte que dice buscando copias de seguridad toda la copia de seguridad que hemos hecho incluyendo la anterior que fue la última que hicimos se va a reflejar acá para que podamos restaurarla vamos a esperar a que encuentre nuestra copia de seguridad como pueden notar aquí nos está indicando que tenemos una copia de seguridad que tiene un peso de 770 megabytes y nos da la opción de restaurarla o si queremos omitirla tenemos que dar por acá donde dice restaurar para que se descarguen todos nuestros datos de whatsapp de la copia de seguridad que hemos hecho si le damos en omitir no podremos volver a restaurar esta copia de seguridad entonces lo importante es que le demos acá donde dice restaurar para que se restauren todos nuestros mensajes y todos nuestros archivos esto es algo que va a demorar un poco de tiempo dependiendo de la magnitud de nuestros datos listo como pueden notar dice que la copia de seguridad se ha restaurado le damos el siguiente primero se recuperan los mensajes y luego en segundo plano pues se restauran todos nuestros archivos y las informaciones multimedia de nuestro whatsapp esta es la manera de cómo podemos restaurar nuestra copia de seguridad de whatsapp en otro dispositivo en caso de que no se sepa la cuenta de este dispositivo pues no vale la pena hacer ninguna copia de seguridad porque de todas maneras no van a poder vincularlo acá en este dispositivo y no se van a poder restaurar los datos para esto yo les voy a enseñar el segundo método que no importar si se sabe la cuenta o si tienen una copia de seguridad van a poder hacer esta transferencia así que comencemos con el segundo proceso para esto vamos a ir a nuestra pc y vamos a ubicar nuestro navegador preferido una vez acá vamos a ir a la página oficial de tenor char yo le voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que vayan directamente a la página oficial aquí en la página oficial van a descargar este programa que se llama hay cal font whatsapp transferencia este es el programa que nos va a permitir transferir los datos de whatsapp entre un dispositivo android y otro o también si tenemos un dispositivo ios y un dispositivo android pues también podremos pasar los datos de whatsapp todo esto es sin importar si tenemos copia de seguridad o no o si no sabemos la cuenta eso lo vamos a poder hacer de una manera bastante sencilla aquí podemos ver lo que puede hacer el software pueden leer este review y como pueden notar también está disponible para las computadoras que utilizan sistema operativo mac en este caso como yo estoy utilizando el sistema operativo windows pues voy a elegir la versión para windows cabe recalcar que este programa no es gratuito pero en la descripción del vídeo van a tener un código para que puedan tener un 30 por ciento menos a la hora de hacer la compra tenemos disponible una versión de prueba pero obviamente no tiene todas las funciones y todas las características que la versión de paga en este caso vamos a dar por acá donde dice descargar gratis y automáticamente se empezaría a descargar nuestro archivo punto exe nuestro instalador para poder instalar el programa de i car font en nuestra pc por acá ya se ha descargado es un programa que no ocupa mucho espacio una vez haya descargado pues simplemente le van a dar doble clic siguiente 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 y listo esa sería una instalación típica como instalar cualquier programa yo obviamente no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado luego de que ya hayan instalado el programa de i car font le va a dejar este icono que tenemos por acá lo único que tenemos que hacer es abrirlo con doble clic le damos los permisos de administrador y aquí vamos a ver nuestra primera pantalla para poder transferir los datos de whatsapp entre los dispositivos como pueden notar no simplemente podemos transferir los datos de whatsapp también podemos transferir los datos de whatsapp business de line y de otras aplicaciones que son de mensajería en este caso vamos a intentarlo por la aplicación de whatsapp messenger vamos a dar un clic por acá y vamos a ver tres apartados acá en el menú izquierdo el primero es donde nos encontramos que es la transferencia el segundo si queremos hacer una copia de seguridad de cualquiera de los dos dispositivos directamente en nuestra pc y por último si queremos ver las copias de seguridad que tenemos almacenado en nuestra pc y si queremos restaurarla en este caso no vamos a hacer copia de seguridad ni vamos a restaurar simplemente vamos a proceder a la transferencia ubicamos el primer icono y aquí nos están solicitando que conectemos los dispositivos a través del cable usb vamos a conectar y bien chicos como pueden ver por acá tenemos los dos dispositivos conectados aquí tenemos el dispositivo origen que es el dispositivo samsung a 20s y el dispositivo destino un samsung galaxy a 10s entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a transferir los datos desde el dispositivo a 20 hacia el dispositivo a 10 en caso de que sea lo contrario que queramos transferir los datos del dispositivo a 10s al samsung a 20 pues aquí podemos intercambiar las posiciones con simplemente hacer clic en esta flechita como pueden notar ahora el dispositivo origen sería el samsung a 10s vamos a dejarlo como lo teníamos al principio que el dispositivo origen sea el samsung galaxy a 20 intercambiamos y ahora sí simplemente le damos por acá donde dice transferir al momento de conectar su dispositivo a la computadora en la pantalla del móvil va a aparecer un mensaje indicando de que necesita permiso le vamos a dar en permitir para que nuestro programa pueda leer la información y así poder hacer una transferencia exitosa también tendremos que activar la declaración usb para que este programa pueda reconocer los dispositivos en caso de que no sepan cómo activar la declaración usb en su dispositivo véanse la descripción que van a estar los vasos para poder activar esta opción luego de todo esto le vamos a dar por acá donde dice transferir aquí nos va a preguntar que si queremos hacer una copia de seguridad le damos en continuar porque no necesitamos hacer como de seguridad para esto aquí también pues no diría que en el dispositivo samsung a 10 que es el dispositivo origen todos los datos de whatsapp que tengamos se van a sobre escribir se van a reemplazar por los datos que le vamos a pasar del dispositivo a 20 entonces le vamos a dar en continuar aquí en este primer paso nos está mandando a que en el dispositivo destino es decir en el samsung galaxy a 10 vayamos a las copias de seguridad y pongamos que nunca se guarden en google drive todos estos pasos por acá lo tienen aquí vengo un pequeño tutorial que pueden seguir así que vamos a ir a nuestro dispositivo en la parte de configuraciones vamos a elegir la opción de chat y en copia de seguridad vamos a poner que nunca se guarde en google drive y luego vamos a pulsar por acá donde dice continuar listo chicos ya yo por acá he realizado el proceso de hacer de que nunca se guarde una copia de seguridad en google drive le damos por acá en continuar y ahora vamos a ir al segundo paso que es obtener los datos de whatsapp del dispositivo origen esto obviamente va a demorar dependiendo de la cantidad de datos que tengamos en el dispositivo así que lo único que tenemos que hacer es esperar con paciencia sin desconectar ninguno de los dos dispositivos para que este proceso no falle a medida que vayamos avanzando en este programa le van a aparecer algunos pasos algunos tutoriales que debemos seguir para poder realizar la transferencia otro punto importante es que mientras se vaya realizando esta acción puede que el dispositivo se reinicie varias veces me refiero el dispositivo destino puede que se reinicie varias veces y obviamente se va a desinstalar la aplicación de whatsapp y se va a volver a reinstalar ya con los datos del dispositivo origen yo obviamente no voy a dejar a que se transfieran todos los datos porque como pueden notar el vídeo se haría bastante extenso yo voy a pausar el vídeo y voy a regresar ya cuando se haya transferido todos los datos y bien chicos ya se ha completado todo el proceso si siguieron todos los pasos que le indicaba el programa de icard phone pues ya tendrían que tener todos los datos de este whatsapp acá en este dispositivo quizás lo veas un poco difuminado pero es porque no quiero que se muestren algunas informaciones personales que no serían conveniente pero aquí tendrían todos los chat migrado desde este dispositivo sin ninguna pérdida nada chicos yo espero que el vídeo les haya gustado que les haya funcionado cualquier duda o comentario lo pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo déjenos cuál ha sido su experiencia con el programa recuerden también que todos los links van a estar en la descripción para que ustedes puedan descargar el programa de icard phone directamente desde la descripción nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima y